Pérdida en Barcelona por las calles del Raval Encontramos un garista al que pudimos entrar No tenía nada especial, ni fuera de lo normal Pero allí llamó un ratillo que no se nos va a olvidar Pasajeros pa'l tren con destino hospitales Vámonos pa' Barna, ya veremos lo que hacer Nos colamos en el metro si no hay guardia en el andén En Plaza Cataluña nos bajamos y ahora qué Parra va dando vueltas, la perra que va suelta Yo que ya vi puesta, pedimos otra cerveza Chupitos a un euro allí que vamos de cabeza Que bien nos lo pasamos, hay que ver que poco cuesta Otra vez en Cataluña, otra vez en la Santa Después de un mes la furgo, toca descansar Nos hemos recorrido enteritos calerrías Nos hemos conocido todavía más Paramos al lado de un río, bebemos cerveza fría Señor, usted disculpe, no hemos pintado na' De vuelta a Pineda de Mar con ganas de crear Él lo hizo en el estudio, no para de maquinar Atención a este bombazo que vamos a azortar Nos fuimos de excursión a la ciudad con dar Llevamos la harta bola libreta, las birretas, los petas Ya verás tú y no la vamos a liar Vámonos pa' vos, perdidas por la calle del Raval Vámonos pa' vos, na' Vámonos pa' vos, na' Se nos ocurrió, echa la tarde en Magna y grabarnos un vídeo sin tenerle extra ni nada Nos colamos en un tren, esta vez sin cantar Y paramos en Okata pa'l bebé y pa'l fumar Cogemos el siguiente, bajamos no sé dónde Una pata en la puerta y estamos en el Raval Los mozos van a parar, nuestras ganas de fiesta Ni estamos en plan de dejarnos atrapar Saca una cerveza, aunque sean de lata Sácate unas papas de cartucho y con zarza Vamos a pasearla hasta encontrar un lugar Donde poder parar, descansar y aliar Chupitos en la iglesia y vuelta pa' atrás Que el neco está esperando que acaba de llegar Vámonos pa' casa y que continúe una fiesta Y así se inventa una canción como esta La razón de esta expedición me pura maravilla El neco llega hoy de Sevilla Nos gusta recogerlo, buscale las cosquillas Si trae algo sabroso que me ayude con la rima Somos tres catetos en la gran ciudad Le tocamos las palmas, semáforo en vez de cruzar Con el móvil en una mano, porque hay que grabar Y en la otra Navi Rato nos va a hacer currar Y todas maneras yo me levanté Pero no era consciente de lo que iba a hacer Ya que la vida te prepara cosas sin saber por qué Y aquí me veo coyendo el último tren Pa' narrarte la vivencia inversa en la canción Nos fuimos pa'l Raval y pa'l Calleón Nos fumamos un mar y tal vez fueron dos En la voz salió la idea que nos dio el subidón En tu galería, Cataluña, Andalucía, da igual Si cuando nos juntamos la volvemos a liar Larga vida esta bonita amistad Nos vemos la siguiente y ni hablar del pachará Nos despedimos en la santa Escribiendo esta canción hasta la santa El duende en el sofá con una manta Está lloviendo a mar y a mí me encanta El miso de la tilla no levanta Vámonos pa'l A mí me encanta Perdida por la calle del rabal Vámonos pa'l La cohecha nunca descansa No somos tu rollo y el duende Las mareas récord ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, pero esto es como un cervatillo Y ahora cobro la luz Parece que lo estás haciendo queriendo